David y Jenny, todo es familia, diversión y remodelar casas. Para tener nuestra hogar para siempre, necesito que el tema de los invadidos para siempre cumplo. Aprovecharás el día mientras entras a tu nueva vida. No puedes, eh, no me esperaba esto. Topo en casa, nueva temporada, próximo jueves a las 9 y 50. En mi estado de Cowboy.